Ok. Chicos, nuevamente buenas tardes con todos. Iniciamos esta sesión número 4 del ciclo reforzamiento en el curso de álgebra. Bueno, comencemos. En esta semana vamos a reforzar temas de la semana 2, de la semana 3, de la semana 4. Ok. Bien, comencemos chicos. Ejercicio número 1. Ejercicio 1. A ver. Ya. Va. Va. Listo. Ya está chicos. Ya está el problemita número 1. Ya lo compartí. A ver, revisen por favor. Aparecen sus pantallitas, si no, corrijo de inmediato. Si no, corrijo de inmediato. Si no aparecen sus pantallas, me avisan, por favor. A ver. Aparecen sus pantallitas, chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, eso no. A ver. Vamos a ver nuevamente por aquí. Y ya. Listo. A ver. Revisen, por favor. ¿Se observan sus pantallitas, chicos? Problema 1. Determina el valor de verdad, verdad o falso de las siguientes proposiciones. Sí, ¿no? Todos lo pueden apreciar, chicos. Hola, chicos. Tania, ¿cómo estás? Junior, José, Jean-Pierre. Ana Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arlén. ¿Lo pueden apreciar, chicos? Problema 1. Ok. Bien. Comencemos, entonces. Problema número 1. Hay tres proposiciones. Y bueno, vamos a determinar si son verdaderas o falsas. La primera. Veamos. Vamos por la primera proposición. Vamos a determinar si esto efectivamente es verdadero o falso. ¿Ok? A ver, ¿qué opinan? La primera. Charlotte. Urpi. La primera, ¿verdadera o falsa? Ana Paula. A ver, ¿qué opinan? Vamos, vamos. La primera. Vamos, chicos. Participando, chicos. La número 1. En romano. ¿Debe ser verdadero o falso? A ver, vamos. Chicos. A ver, ¿quién se anima? ¿Qué opinan? Janet dice falso. Ok, ok. Ok, ok. Urpi también. Vamos a responder, entonces, esto. ¿Ok? Bueno. Comencemos recordando algo muy importante. ¿Ok? Muy importante. que lo voy a encerrar en un cuadrito. Por aquí. Por aquí. Vamos a colocar regla. Un ratito, por favor. Reglita. Y vamos a encerrar esto en un cuadrito, ¿verdad? Que es muy importante. Bueno, está bien. Andado con la respuesta. La primera es falsa. La primera es evidentemente falsa. ¿Ok? Evidentemente falsa. Ya explico por qué. Veamos. Bien. A ver. Forma. Ya. Ahí está la forma. Bien. Explico por qué. ¿Sí? Chicos, si tenemos lo siguiente, por ejemplo, un x que está entre a y b, entre a y b, y estos extremos son de signos opuestos, es decir, uno de ellos negativo y el otro positivo, entonces, ¿qué sucede cuando uno eleva al cuadrado? Lo que debe pasar es lo siguiente. Inmediatamente, ¿ok? Sí o sí, como los extremos son de diferente signo, aquí va x al cuadrado mayor o igual que cero. A continuación, se coloca el símbolo del que tiene máximo cuadrado. En este caso, como los dos son menor o igual, cerraditos, colocamos menor o igual, y aquí viene el máximo, o bien de a al cuadrado, o bien de b al cuadrado. Ya. Esta es una propiedad estudiada en la semana número 2. No sé si recuerdan. ¿Ok? Entonces, lo que dice, Janet, lo que dice Urpi es correcto. Debido a esa propiedad, lo que realmente debería pasar en la proposición 1, sería lo siguiente, ¿no? Entonces, proposición número 1. Si tenemos que el x vive entre menos 2 y el 1, lo correcto es así. Entonces, coloco x al cuadrado mayor o igual que cero, y aquí coloco menor o igual que el que tiene mayor cuadrado. Observa, los extremos son de diferente signo. Extremo de diferente signo, él es menos 2, y él es más 1. Ah, entonces, por esa razón va el mayor o igual que 0. Bueno, entonces, ahora vamos a tener que colocar, aquí, cerrado, pero el que tiene máximo cuadrado. Él al cuadrado es 4, él al cuadrado es 1. ¿Ok? Esto debe ser lo correcto. Debería ser lo correcto. Por lo tanto, la primera es, como dice Urpi, falso, correcto, falso. La segunda, la segunda. Vamos, la segunda. ¿Qué opinan, chicos? Chicos, chicas, vamos. Alex, vamos, chicos. Esteban, Urpi, Ana Paula, ¿están, chicos? A ver, se han conectado a la sesión 7 estudiantes más. A ver. Talía, ¿todo bien? Ya, alumno 37 de 64 dice, verdadero. Ya, Talía, ¿todo bien? Tania, María José, Junior. Bien, me acaban de decir que esto es verdadero. Vamos a comprobar por qué. Perdón. Si deseas, puedes jugar con valores, si deseas, pero si gustas, podemos hacer la formalidad del caso también. ¿Ok? No es tan difícil. Ya, vamos a colocar aquí proposición número 2. Proposición número 2. ¿Me parece? Proposición número 2. ¿Ok? Bueno, dicen, A es menor que menos B y menos B es menor que cero. En otras palabras, tanto A como menos B son de igual signo. O sea, tanto menos B como A son negativos. Son negativos. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Para poder mostrar que efectivamente esto es verdadero, voy a hacer lo siguiente. Primero explico con algo bien sencillito. Bien sencillito. A ver, supongamos que fuese así. Menos 3 menos 2 menor que cero. ¿Qué pasa si invierto? Observa, mira, mira. Menos 3 es negativo, menos 2 es negativo. ¿Qué pasa si yo invierto en ese ejemplo? Si tú invierto, si tú inviertes en ese ejemplo, sería aquí menos un tercio, evidentemente. Por aquí, menos un medio. Ajá. Y bueno, chicos, ¿qué pasa con el sentido de la desigualdad? ¿Cambia o se mantiene? ¿Qué opinan? ¿Cambia o se mantiene? Vamos, ¿Cambia o se mantiene? Cambia, ¿no? Cambia. Y aquí sería cero. ¿Cierto? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Se entiende lo que estoy haciendo, chicos? Hola, chicos. ¿Se entiende? Ajá. El sentido de la desigualdad cambia. Esto pasa porque son igual signo. Entonces, Janet, mira lo que va a suceder a continuación. Entonces, va a pasar lo siguiente. Va a pasar lo siguiente. Vamos a colocar aquí. Y va a pasar lo siguiente. Al invertir, vamos a invertir, invierte, invierte, y tendríamos 1 sobre A. 1 sobre A. 1 sobre menos B, que es lo mismo que escribir, que es lo mismo que escribir menos 1 entre B. El sentido de la desigualdad cambia. Cambia, cambia. Bien, ahora te explico. Arriba hay más 1 y abajo menos B. Esto es lo mismo que escribir menos, menos, porque más entre menos es menos. 1 entre B. ¿Ok? El sentido de la desigualdad, obviamente, ya cambió. ¿Ok? Por aquí tenemos 1 entre A. 1 entre A. Entonces, para poder mostrar lo que está arriba, me conviene que menos 1 entre B pase a la izquierda. Si pasa a la izquierda, cambia de signo, y tendría lo siguiente. 1 entre A, más 1 entre B, esto es mayor que 0. Y efectivamente, eso se cumple. ¿Ok? Esa es la formalidad de la proposición 2. Por lo tanto, la proposición 2 es claramente verdadera. A ver, ¿preguntas? Chicos, ¿están? ¿Están presentes? ¿Qué sucede? A ver, estoy preguntando y nos responden. ¿Qué sucede? Ok. Talía, ¿estás? María José, Junior, José, Stephanie, ¿están presentes, chicos? A ver, ¿todo bien? ¿Se entiende por qué la segunda es verdadera? ¿Sí? Ok. Muy bien, María José. Genial. Sí, claro, Junior, claro. ¿Por qué no? Claro, Junior. Junior, mira, la hipótesis del problema, ok, Talía, dice que A es menor que menos B, y menos B es menor que 0. Entonces, Junior, debes entender que si A y menos B son menores que 0, entonces ambos son de igual signo. Ambos son negativos. O sea, tanto A como menos B son de igual signo. Entonces, ¿qué sucede si invierto? Si invierto, lo que va a pasar es que este simbolito va a cambiar de sentido. Entonces, si inviertes es 1 entre A. Si inviertes sería 1 entre menos B. El sentido de la desigualdad cambia. Entonces, más 1 entre menos B es lo mismo que colocar el menos en el medio, observa. Observa, Junior. Es lo mismo. Entonces, aquí tienes la fracción menos 1 entre B. Menos 1 entre B pasa al otro lado, cambia de signo, ok, con más. Entonces, estás deduciendo que 1 entre A más 1 entre B es mayor que 0. ¿Le parece, Junior? ¿Sí? Por esa razón, la segunda proposición es verdadera, ok. Vamos con la tercera. Vamos con la tercera. Ok. A ver, vamos. Analicen, chicos. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan? 3 en romano. ¿Verdadero o falso? Vamos. Vamos, chicos, vamos. Ustedes pueden... A ver. Vamos a hacerlo por aquí aparte. Dado que hay espacio, vamos a trabajar por aquí 3 en romano. 3 en romano. Dice, la condición es que barra de X es mayor que X. Genial. Entonces, si eso se cumple, ¿es verdad? ¿Es verdad que el X es cualquier real con excepción del 0? Ya. ¿Qué opinan? Si desean, pueden jugar con un valor en especial. Si desean. Urpi dice falso. Janet también dice falso. Y Janet especifica, argumenta por qué. Dice, X tiene que ser negativo para que se cumpla. Genial, 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 genial. Negativo. Ajá. Tendría que ser negativo. Ya. Muy bien. A ver, vamos a discutir eso, Janet. Veamos. Mira, yo no voy a hacer cálculo. Pero ahí dice que el X puede ser real, excepto el 0. Al decir real, significa que el X puede ser... Perdón. Puede ser positivo. Al decir real, significa que el X puede ser positivo. O puede ser negativo. Genial. Entonces, si eso fuese verdad, esta desigualdad se cumple para los positivos y negativos. Veamos qué sucede si yo coloco al X igual a 1. Si yo coloco X igual a 1, tendríamos valor absoluto de 1. Que es 1. Que es 1. ¿Ok? Y esto sería mayor que 1. Pregunto, ¿tendrá sentido que 1 es mayor que 1? ¿Tendrá sentido? Nada que ver. Nada que ver. Eso no tiene ningún sentido. Ahora, ¿qué pasa si el X le doy, por ejemplo, menos 3? Si le das menos 3, valor absoluto de menos 3, comprenderás que esto es 3. Y efectivamente, valor absoluto de menos 3 es más grande que menos 3. Es verdad. Esto es 3, es mayor que menos 3. Por lo tanto, estás consiguiendo, en particular, un valor de X, donde en realidad esa desigualdad es falsa. Yo no puedo decir que esa desigualdad se cumple para reales y positivos. Solamente es correcta para reales negativos. Para los negativos sí se cumple, pero para los positivos falla. Entonces, bueno, por lo tanto, por lo tanto, 3 en romano tiene que ser falsa. ¿Ok? Solamente es válida para los negativos. ¿Ok? Es válida. Es válida. Es válida. Para todos los X que sean reales negativos. ¿Ok? ¿Sí? Para todos los X que sean reales negativos, con excepción del 0. Ya. A ver, ¿se entendió? Estamos repasando números reales. ¿Se entendió? ¿Se entendió por qué? A ver, ¿se entendió? ¿Todo bien? Ya. Bueno, seguimos entonces. Si no hay preguntas, si todo está claro, seguimos. Junior, ¿todo bien? ¿Josué Quiroz, todo bien? ¿Alía? ¿Stephanie? Correcto, muy bien. Debra, ¿todo bien? Camila, ¿se entendió? Camila, Debra, ¿las tres proposiciones se entendieron? Ok, genial. Seguimos entonces. Seguimos. Bien, esa fue la solución del problema número 1. Por lo tanto, la respuesta a este primer ejercicio, la respuesta es falso. ¿Verdad? Falso. Ya está. ¿Ok? Bien, seguimos. Problema número 2. 2. Ya. Seguimos en la semana 2 repasando, reforzando un poquito, ¿ok? Los conocimientos de aquella semana. ¿Sí? Entonces, al extraer la raíz cuadrada de todo eso, con X mayor que 2, se obtiene raíz de A más raíz de B, donde A es más grande que B. ¿Cuál es el valor de A menos B? Genial. Bien, vamos a reforzar eso. ¿Sí? Vamos a reforzar. ¿Te parece? Vamos a reforzar. A ver. Vamos a reforzar. ¿Ya está? Entonces, en la clase teórica se llevó a lo siguiente. Se llevó a esta propiedad. Se llevó a esta propiedad. Vamos a ver. Un ratito. ¿Ya está? A ver. Y hemos trabajado uno o otro ejercicio también, de esa forma. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Listo. Ya está. Ahí es. Entonces, si tenemos una expresión de este tipo, raíz cuadrada de un M más N, más dos veces raíz de un M por N, esto es igual que escribir raíz de índice M, ¿ok? Más raíz de índice N. A lo que está a la izquierda se llama radical doble. Se llama radical doble y los dos radicales pequeñitos que están a la derecha se llaman radicales simples. Entonces, para resolver este ejercicio voy a hacer uso de esa formulita. Bien. Vamos al ejercicio. Vamos al ejercicio. Dice, al extraer la raíz cuadrada de todo eso con X mayor que 2. Bien. Vamos a escribir todo esto. ¿Sí? A ver. Sería así. ¿Ya está? Bien. Dejalo por aquí. Listo. Bien. Estoy extrayendo raíz cuadrada a 5X menos 5 más dos veces raíz de 6X al cuadrado menos 3X más 6. Y bueno, yo quiero ver qué sucede. Yo quiero ver qué sucede cuando le saco la raíz cuadrada. Ahora, además, el problema pone una condición. Dice que el X es más grande que 2. ¿No? El X es más grande que 2. El X es más grande que 2. Vamos a anotarlo de otro colorcito. ¿Ya? El X es más grande que 2. Y dice, al extraer la raíz cuadrada, lo que se obtiene es lo siguiente. Se obtiene raíz, raíz de índice A más raíz de índice B. Ya. Esto se obtiene. Bueno, entonces, vamos a hacer las cuentas respectivas. ¿Ok? Ya sé que en todo momento el X es más grande que 2. Que el X es más grande que 2. ¿Ok? El X es más grande que 2. Vamos a anotar por aquí. X es mayor que 2. Genial. Ya. Entonces, la intención aquí es identificar quién es el N y quién es el N. Vamos, chicos. ¿Quién sería M y quién sería N? Vamos. ¿Quién sería M y quién sería N? Identifica. Quiero saber quién es el N y quién es el N. Vamos. Identifica. Identifica. Vamos. Tú puedes. Identifica quién es M y quién es N. ¿Quién sería SM y SN? Ajá. A ver. Veamos. Respuestas, chicos. Vamos. A ver. Es verdad. Está escrito como polinomio, ¿no? Y eso quizás dificulte un poquito. Entonces, el consejo aquí es el siguiente. A ver. ¿Alguien se anima a escribir? Parece que Grupi está escribiendo algo. A ver. ¿Alguien más? Diego. Diego Lavado. Diego Torres. Camila. Vianueva. A ver. Veamos. Veamos. Ya. Chicos, atentos con lo que voy a hacer. Atentos. Atentos. Ya. Yo quiero hacer notar quién es el M y el N. Entonces, sabemos que... Voy a colocar aquí. Sabemos que... Sabemos que... Si a esta expresión, solamente a esta expresión, le aplico el aspa simple. A ver. Aplica tu aspita simple. Aplica tu aspita simple. Sería 3X por 2. Aquí 2X. Perdón. Simplemente 2. 2 por 3. Observa. Observa el aspita. Observa el aspita. ¿Sí? Se cumple. Se cumple. ¿Ok? Entonces, faltaría negativo por aquí. Negativo por aquí. Ahí sí. Menos 9, menos 4, menos 13. Por lo tanto, lo que está dentro de la raíz cuadrada pequeñita, se puede escribir como 3X menos 2, multiplicado por 2X menos 3. Listo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a reescribir esto. Vamos a reescribir... ¿Qué parece por acá? Ajá. Vamos a reescribirlo. ¿Ok? Lo reescribo. Entonces, regresamos a lo anterior y tenemos lo siguiente. 5X menos 5. Más, dos veces, raíz. Raíz de. Raíz de. Raíz de. Sigo escribiendo. Ahora, lo de adentro vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo por lo que acabo de factorizar, que vendría a ser 3X menos 2, multiplicado por 2X menos 3. Listo. Y esto es igual, ¿ok? Según la condición de problema, es igual a raíz de índice A. Perdón, raíz de A más raíz cuadrada de B. ¿Ok? Bien, genial. Ahora sí, identifica. ¿Quién sería M y quién sería N? Ojo que el 2 está multiplicando esa raíz cuadrada pequeña. ¿Quién sería M y quién sería N? A ver, anímate, vamos. Ahora sí. ¿Quién sería el M y quién sería el N? O sea, adelante debe aparecer el M más N. Y dentro de la raíz cuadrada pequeñita debe ir el producto de M con N. A ver, ¿quién sería el M y el N? ¿Quién sería? A ver, vamos. Ya, a ver. A ver, atentos con lo que voy a hacer. Ya, genial, Janet. Genial, estupendo, Urpi. Muy bien, muy bien. Entonces, se puede apreciar, se puede apreciar, ¿no? Que él haría la función del M, por ejemplo, y él haría la función del N, ¿no? Y esto sería M más N. Por lo tanto, ya está. Ya está. Por lo tanto, tocaría hacer lo siguiente. Escribo. Todo esto. Voy a hacerlo en una línea mejor. Todo esto. Ok. Absolutamente todo esto. ¿Sí? Todo esto. Ojo. Un ratito. Ahora sí. Vamos a escribir por aquí. Todo esto. ¿Sí? Todo esto. Sería. Sería. Según la formulita, sería raíz cuadrada de 3X menos 2, más raíz cuadrada de 2X menos 3. Ya. Y esto debe ser igual a raíz de índice... Perdón, raíz cuadrada de A más raíz cuadrada de B. Ya, elige quién es A y quién es B. ¿Quién me dice? ¿Quién es A y quién es B? Vamos. Elige quién es A y quién es B. Entonces, para elegir quién es A y quién es B, ojo, aquí hay que tener bastante cuidado. Por las curas no hay una condición. ¿Ok? La condición es la siguiente. La condición es la siguiente. Veamos. Condición. Condición. Dice que el X es más grande que 2. Entonces, para saber si él o él es A o B, porque dice que A es más grande que B. Dice que A es más grande que B. Entonces, para descubrir eso, hago lo siguiente. Voy a formar 3X menos 2. Entonces, multiplico por 3 y le resto 2. 3X. Aquí sale 6. Ahora le resto 2. 3X menos 2 mayor que 4. Genial, genial. Ahora, hago lo mismo. Uso la condición y vamos a formar 2X menos 3. 2. Aquí es 4. Entonces, 2X menos 3 es mayor que 1. Observa, por favor, y compara. 3X menos 2 es mayor que 4. Y 2X menos 3 es mayor que 1. Por lo tanto, es más que evidente. Es mucho más que evidente. ¿No? Si quieres, simplemente con el dato de que X es más grande que 2. Si deseas. ¿No? De inmediato. Pero he realizado las cuentas para que esto sea más explícito aún. Entonces, bueno, al toque, es evidente que 3X menos 2 tiene que ser más grande que 2X menos 3. Porque 3X menos 2 es más grande que 4. Por lo tanto, ahora sí, ya está clarísimo. La letra A tiene que ser 3X menos 2. Y la letra B tiene que ser 2X menos 3. Por lo tanto, te piden A menos B. Te piden A menos B. Si me piden A menos B, entonces debo restar 3X menos 2 menos 2X menos 3. Bien. Haciendo las cuentas, queda una X más 1. Respuesta. Ya. ¿Preguntas? Preguntas, chicos. Estamos reforzando. ¿Todo bien? ¿Se entendió por qué es X más 1? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien? Problema 2 resuelto. ¿Consultas? ¿Seguimos? A ver, pregunta, chicos, por fa. Muy bien. Muy bien. Siempre se van a tomar como valor de M y N a la segunda raíz. Bueno, sí. Estupenda la pregunta. Cuando aparezcan como polinomios, ¿ok? Te sugiero trabajar en el interior de la raíz cuadrada pequeñita. Entonces, trata de factorizar. Ahora se pudo factorizar con un aspa simple. Pero supongamos que fuese de mayor grado. Entonces, habría que buscar otro método de factorización. Pero sí. El trabajo es así. Partimos de lo que está dentro de la raíz cuadrada pequeñita para descubrir quién es el M y el N. ¿Me dejo entender? Y si por ahí el problema tiene una condición, como por ejemplo, X mayor que 2. Ah, bueno. Hay que tener cuidado, ¿no? Para deducir quién es esa letra A minúscula y esa letra B minúscula. ¿Por qué? Porque el problema dice también como condición que el A es más grande que el B. ¿No? Y tú tienes que decidir quién es A y quién es B. Por esa razón. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? Ok. Bien. Listo. Seguimos. Problema número 3. Problema 3. 3. Ya. Un total de 10.000 dólares se invirtieron en acciones de dos compañías. A y B. Al final del primer año, A y B tuvieron rendimientos de 6 y 5, 3 cuartos por ciento, ¿no? 5 enteros, 3 cuartos por ciento, respectivamente, sobre las inversiones originales. ¿Cuál fue la cantidad asignada a cada empresa si la utilidad total fue de 588 dólares punto 75? Ya. A ver, tomes unos segundos. Intenta plantearlo. A ver. Vamos. Intenta plantearlo. Vamos. Tú puedes. Yo sé que puedes. Vamos, vamos, vamos. Yo sé que puedes. Mientras voy haciendo aquí un trazo. Ya. A ver. Tómate unos segundos. Intenta el problemita. No es difícil. Un total de 10.000 dólares. Un total de 10.000 dólares. O sea, hay un dinero invertido, ¿ok? Por la compra de acciones A y hay un dinero invertido por la compra de acciones B. En total, en total, la suma de esos dos dineros, da 10.000 dólares. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a definir aquí las cosas. ¿Ok? Bien. Supongamos que X. Supongamos que X. O sea el dinero invertido, ¿ok? Sea el dinero invertido, invertido, ¿ok? En acciones. En acciones de la compañía A. Ya. Bueno, si X es el dinero invertido en acciones de A, pregunto, ¿cuánto será el dinero invertido en acciones de B? ¿Quién me dice? Si X es el dinero invertido en acciones de A, ¿cuánto debe ser el dinero invertido en acciones de B? ¿Cuánto debería ser el dinero invertido en acciones? De la compañía B. ¿Quién me dice? A ver, vamos, vamos. Si en total se ha invertido 10.000 dólares y estás invirtiendo X en acciones A, ¿cuánto tendrías que invertir en acciones B? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Bueno, sencillo. La diferencia. Muy bien, Janet. Muy bien, muy bien. Muy bien, Urpi. Entonces debe ser 10.000 menos X. Ajá. Y esto debe ser el dinero. El dinero invertido. ¿Ok? En acciones de la compañía B. En acciones de B. Listo. ¿Ya está? Ya está. Ahora, seguimos. Al final del primer año, ¿qué pasa? Al final del primer año, al final del primer año, pasa lo siguiente. ¿Ok? Hay rendimientos. A rindió el rendimiento de 6% y el otro 5 entre los 3 cuartos por ciento. Ok. Ya. Estos porcentajes son sobre las inversiones originales. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿cuál fue la cantidad asignada a cada empresa si la utilidad total fue de esa cantidad de dólares? De 588 puntos de 25. Bueno, entonces, esto va a ser así. Presta atención. Presta atención. Aquí hay un cuadrito. Un cuadrito. ¿Ya? Vamos a colocar de color azul. Tivo. Luego viene otro cuadrito. color azul. Y luego viene otro cuadrito. Vamos a cambiar de color. Luego viene otro cuadrito. Un ratito. Un ratito. Si no me equivoqué. Luego viene otro cuadrito así. Listo. Ya está. Ya está. Esto es así. O esto es así. Ya. A ver. Ya está el modelo matemático. Observa. Entonces, si yo sumo. Si yo sumo. ¿Sí? La utilidad que genera la compañía A más la utilidad que genera la compañía B me da la utilidad total. Entonces, la utilidad total. La utilidad total asciende a 588 puntos 70. ¿Ok? 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 Ahora, esto va a ser el rendimiento, la utilidad. ¿Ok? ¿Ok? El rendimiento de B. Este es el rendimiento. De B. De B. Este es el rendimiento de A. De A. De A. Entonces, si sumo eso me da la utilidad total. ¿Están de acuerdo con esa igualdad? ¿Están de acuerdo? Chicos, ¿todo bien? ¿Se entiende? ¿Fácil? Ya. Genial. Bien, bien, chicos. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar. Esto ya fue. Entonces, él sería. Sería simplemente así. 6%. Ah, genial. Sería 6. 6. Sobre 100. 6. Sobre 100. ¿Pero de quién? 6 sobre 100. ¿Pero de quién? Ese porcentaje no le sacas al aire. Dice sobre las inversiones originales. O sea, sobre X. Porque estamos en acciones de A. En el rendimiento de A. Más. Rendimiento de B. Ah, ya. 5, 3 cuartos. 5 enteros 3 cuartos. Te recuerdo que cuando teníamos una fracción mixta. Si teníamos un... Voy a cambiar de letras para no confundir. M. Y aquí NP. ¿Ok? Esta es una fracción mixta. Esto se traduce así. M por P. Más N. Sobre P. Así se trabaja esa fracción mixta. Entonces, haciendo lo mismo. Tendríamos por aquí. 5 por 4. 20. Sería 23. Sobre 4. 23 sobre 4. ¿Ok? Pero por el porcentaje. Sería sobre 400. ¿No? Por el porcentaje. Sería sobre 400. 100 por 4. Y bueno. Ese... Esa fracción... Permítame corregir aquí. No me gustó esto. Ahora sí. Ahora sí. Esa fracción sería así. 23. Ok. En este caso de 10.000. En este caso de 10.000. Es así. Es 5 enteros 3 cuartos. Por ciento. Entonces, este es un número mixto. Si haces el cálculo de esto nada más. De esta nube negra. Sería 23 sobre 4 por ciento. Significa que debo escribir 23 sobre 4. ¿Ok? ¿Sobre cuánto? ¿Sobre cuánto? Sobre 100, ¿no? Extremos y medios. Y sería 23 sobre 400. Revisa, por favor. ¿Se entiende por qué? Abajo 400. Ajá. Ajá. Muy bien. Muy bien. Es como lo dice Arlen. Genial. Muy bien. Bueno. Ya se acabó el asunto. Ahora, lo que voy a hacer a continuación. ¿Sí? Es multiplicar por. Se me ocurre. Por. Por 400 a todo. Muy bien. Multiplica todo por 400. Entonces digo aquí. A todo por 400. Entonces digo. A todo por 400. A todo. Por 400. A todo. A todo. Absolutamente a todo. Entonces cuando tú multiplicas. 6 sobre 100. Por X. Por 400. 0 y 0 se van. Quedando simplemente 24X. Cuando multiplicas. A esta segunda fracción. Por 400. El 400 se cancela. Quedando simplemente 23. Por 10.000. Menos X. Y como estamos multiplicando. A ambos lados de la igualdad. El también queda multiplicado. Por 400. Entonces vamos a escribir aquí. 400. Multiplicado por. Ese numerito. Listo. Bueno. Haciendo propiedad distributiva. Propiedad distributiva. El con el. El con el. Y multiplicando estos dos. Ok. Vamos a tener el valor de X. Ya. Listo. Entonces. Sería 24X. Le quitas 23X. Queda una X. Y esto sería así. Si tú multiplicas 400. Por 588.75. Esto va a salir. 235. Y esto va a ser 235.500 dólares. Ese 23.000 pasa a restar. Por lo tanto. El X. El X sería. 5.500. En el contexto del problema. Ok. El dinero invertido. En acciones A. Sería 5.500 dólares. Y el dinero invertido. En acciones B. Sería la diferencia. Entre 10.000. Y 5.500. O sea. 4.500 dólares. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Todo bien? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Fue demasiado rápido? Quizás. ¿Alguna cuenta no entendiste? ¿Se entendió el planteo? Con toda la confianza. ¿Así te parezca algo sencillo? Normal. Haz la pregunta. Estás en un ciclo de reforzamiento. ¿Ok? Genial. Genial. Listo. Muy bien. Muy bien. Entonces. Si no hay preguntas. Continúo. ¿Ok? Bueno. La respuesta sería. La siguiente. La respuesta sería. La siguiente. La respuesta sería. 5.500. Y 4.500. La clave. La letra A. Respuesta. Finalmente. La respuesta. ¿Ok? 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 Entonces digo. Acciones A. En acciones A. Está invertido. 5.500 dólares. Y en acciones B. En acciones B. Se ha invertido. 4.500 dólares. Problema resuelto. La A. Sale la A. ¿Ya está? Ya está. Entonces seguimos. Seguimos. Siguiente ejercicio. La diferencia no es eso. Así. A ver. Así. Janet. Voy a hacer la cuenta. Nuevamente. Nuevamente. No te preocupes. No te preocupes. Veamos. Veamos qué pasó. Veamos qué sucede. Nuevamente. Vamos a hacer las cuentas. Ya. Me parece, Janet, que por ahí estás cometiendo un error de cuentas. ¿Sí? Al hacer la diferencia sale 5.500. Quizás por ahí se te fue un cero. Janet. Eso es lo que posiblemente está sucediendo en tu cálculo. Sí, pues sí. Sí. Correcto. Ah. Correcto. Así es. Así es. Sí, sí, sí. Ah, sí. Ya. Entiendo por qué esa diferencia. Sí, sí, sí. Tienes razón aquí. Ahora sí. Creo que ahí sí, Janet, va a estar corregido el problemita. Al escribir por ahí un cerito. Sí. Ahora sí, ¿no? ¿Todo bien? Está clarísimo, ¿no? Ok. Gracias, Camila. Genial. Genial. Muy bien. Seguimos, entonces. Seguimos. 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 Problema número 4. Bien. Un problema con valor absoluto. Ya. En un ciclo de estudios, José obtuvo 3 por valor absoluto de X menos 2 puntos en su primer examen. En el segundo examen, obtuvo el triple de puntos de lo que obtuvo en el primer examen. Genial. Y en el tercer y último examen, ¿ok? O sea, solamente hay 3 exámenes, obtuvo X menos 3 puntos, donde X es un entero positivo. Si su puntaje final fue de 704 puntos, ¿cuántos puntos tuvo en su primer examen? Genial. Genial. Entonces, vamos a hacer las cuentas. Ya. Vamos a hacer las cuentas respectivas. Sobre esto. No es difícil. No es nada difícil. Veamos. Veamos. Bien. A ver. Vamos a hacer estas cuentas de la siguiente manera. Colocamos aquí primer examen. En el primer examen, en el primer examen, obtuvo, obtuvo la nota de 3 barra de X menos 2. Segundo examen. Segundo examen. Segundo examen. Obtuvo el triple de puntos de lo que obtuvo en el primer examen. Es decir, multiplicamos a lo anterior por 3. Listo. En el tercer y último examen, en el tercer y último examen, tercer examen y último, por cierto, no hay más. Obtuvo, obtuvo X menos 3. Condición. Condición. Interesante la condición. Condición. El problema nos brinda esta condición. Dice que el X, que el X es un entero positivo. Entero positivo. Listo. El puntaje final fue de 704 puntos. Ah, ok. Luego, se deduce. Luego. Se deduce lo siguiente. La nota del primer examen, que es 3 barra de X menos 2, si la agrego 3 veces, 3 veces barra de X menos 2, más X menos 3, me da el puntaje final. Y esto sería 704 puntos. Ya está. Ya está planteado. ¿Cuántos puntos tuvo en su primer examen? Bueno. Qué maravilla, ¿no? La condición es espectacular. Esa condición facilita la vida. Como el X es un entero positivo, significa que si yo tengo valor absoluto de X, esto simplemente es X, por definición de valor absoluto. Por definición de valor absoluto, si lo que está dentro es positivo, entonces se elimina las barras. No hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, él se convierte en X. Entonces, él se convierte en X. Quedando lo siguiente. Aquí tengo 3X. Aquí tengo 3 por 3X. O sea, vamos ahí 9. 9 más 3, vamos 12. 12 más 1X, 13X. Observa la cantidad de X que tengo. Luego, tenemos 13X. 13X. Y luego aparece, pues, menos 2. Aquí aparece menos 2 por 3, menos 6. Y aquí menos 3. Estamos hablando de menos 6, menos 3, menos 9. Menos 9, menos 11. Menos 11. Menos 11. Igual a 704. ¿Ok? Entonces, 13X es igual a 716. ¿Sí? ¿Cuánto vale el valor de X? Espero no haberme confundido en las cuentas. A ver, vamos, vamos. Cuentas, chicos. Cuentas 716. Ajá. Entre 13. Uy, se me fue en algo por ahí. A ver, se me fue en algo. A ver, a ver, a ver, se me fue en algo, chicos. A ver, un ratito. Una cuentita se fue. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. 715. A ver, otra vez. Otra vez cuentas. Menos 2, menos 9. Ajá. Menos 9. Menos 11. Ajá. Claro, claro, claro. Claro, correcto, correcto. Correcto. Vamos a corregir esta cuentita que por ahí se fue. ¿Ya? A ver, a ver, ¿cuál es tu dificultad, Urpi? Me disculpa. A ver, ¿cuál es? Exactamente, ¿cuál es tu dificultad, Urpi? 704 más 11, ¿no? Menos 2, menos 6, menos 8. Ah, más 11. Sí, es más 11. Claro, es más 11, ¿no? Yo puse 705, erróneamente ahí. Ya, muy bien, muy bien. Sí. Aquí vamos a corregir. Yo no sé por qué escribí 705. Entonces, 704 más 11, ahí cambia la figura. Sería 715. Entonces, si es 715, ahora sí debe salir, ¿no? Debe salir necesariamente aquí. 715 entre 13. Bueno, el X sale 55. Perdón, ya está. 55. A ver, ya está. Urpi dice lo que resaltó. Genial. Urpi, mira, lo que he resaltado es menos 2. Aquí también hay un menos 2. Aquí hay un menos 3. Son números que no están acompañados del X. Entonces, aquí tú tienes un menos 2. Más 3 por menos 2, tienes menos 6. Menos 6 con menos 2, menos 8. Menos 8 con el menos 3 que está al extremo, da menos 11. Urpi. ¿Ok? Y luego, ¿por qué sale 13X? Lo que pasa es que el valor absoluto se va, dado que por condición el X es un entero positivo. Entonces, aquí tienes 3X. Aquí tienes 9X. 9X más 3X, vamos 12X. Más 1X más 3X más. ¿Ok? Bueno, por esa razón sale 55. ¿Ya? Bueno. ¿Cuántos puntos tuvo en su primer examen? Por lo tanto, por lo tanto, en el primer examen, obtuvo el siguiente puntaje. Obtuvo 3 por, claro, es valor absoluto de X, pero simplemente es X porque es positivo, por 55. Menos 2. Ya. A ver, resuelve, por favor. ¿Cuánto sale eso? En el primer examen, entonces obtuvo 3 por 55. ¿Ok? Que es 165. Le quitas 2. Ah, ok. Esto sale 163 puntos. Problema resuelto, chicos. Ya está. ¿Ok? Revisen, por favor, alguna inquietud, dudas. Bueno, ok. Vamos a un problema un poquito más fastidioso, quizás. Es el problema número 5. ¿Hay alguna pregunta acerca del problema 4? Está fácil, ¿no? ¿Alguna inquietud, chicos? ¿Me avisa? ¿Preguntas? Esteban, Eduardo, Diego Torres, Debra, Camila, Thalía, Tania, Sandra, Xiomara, Stephanie. ¿Todo bien? Ok, genial. Sigo. Vamos a un problemita con un poquito más de dificultad. Problema 5. Dice, un fabricante de telas vende el rollo de tela a 85 soles. El rollo, ¿ya? Sin embargo, cuando le compran más de 10 rollos, rebaja el precio de todos los rollos en 50 céntimos multiplicado por el número de rollos adicionales a los 10 primeros. Un comerciante le compra a dicho fabricante y se sabe que el importe de su pedido de rollos de tela ascendió a 2.800 soles. ¿Cuántos rollos como mínimo pidió el comerciante? Ya. A ver, vamos. ¿Cuenta, chicos? ¿Cuentas? Vamos, vamos. Intenta plantearlo ahora. Vamos, chicos. Intenta plantearlo. A ver. Problema 5. Un problema contextualizado llamado deco. Ok. A ver. Vamos. Intenta. Define tu variable. Define tu variable. ¿Sí? Define tu variable. E intenta modelar esto mediante una ecuación. ¿Sí? Ya sea de primero, de segundo grado, dependiendo todo el contexto del problema. Bueno, entonces, vamos a plantearlo así. ¿Ya? A ver. A ver, vamos a plantearlo así. Se me ocurre. A ver, ¿alguien va a escribir algo? Debra, gracias. Camila, gracias. Ajá. Bien. ¿Alguien más? A ver. Yanet, Urpi, María. ¿Alguna sugerencia? A ver. Ideas. Ideas. Vamos, vamos. A ver. Un fabricante de tela vende. Ya. 85X. Genial. 85X. Ah, no. No, 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 no. Recuerda que vende el rollo de tela a 85 soles. ¿No? A eso le va a ser una rebaja. A eso. A 85 soles le va a ser una rebaja. ¿De cuánto? Claro. Claro. ¿No? Entonces, podría ser así. Miren, les voy a explicar aquí. Una forma podría ser así. Una forma de resolver esto. ¿Ya? Supongamos que X sea el número, el número de rollos. adicionales a 10. ¿Qué te parece? Porque hay una cantidad de rollos adicionales a 10. Yo no sé esa cantidad. Llámale. Entonces, ahora, el comerciante le compra a dicho fabricante y se sabe que el importe de su pedido de rollo de tela ascendió a 2.800. Ah, ya. Entonces, tendríamos 10. ¿Por qué 10? Te explico por qué. Cuando le compran más de 10 rollos, ¿ok? Ah, ya. Le da una rebaja, ¿no? Dice, rebaja el precio de todos los rollos de 50 céntimos. Vamos a suponer que este comerciante le ha comprado más de 10 rollos. Entonces, el número de rollos pedidos sería 10 más X. Número. De rollos. Pedidos. ¿Ok? Vamos a suponer que ha comprado más de 10 rollos para que entre a tallar esto de la rebaja, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahora habríamos que escribir matemáticamente el precio de cada rollo pedido. Ah, ya. Entonces, sería 85 soles. ¿Sí? ¿Sí? El fabricante de tela vende el rollo de tela a 85 soles. Sin embargo, cuando le compran más de 10 rollos, rebaja el precio de todos los rollos en 50 céntimos. Multiplicado por el número de rollos adicionales a los 10 primeros. Ah, ya. Le vamos a quitar 50 céntimos. O sea, eso es 0,5. Pero dice que eso está multiplicado por el número de rollos adicionales a los 10 primeros. O sea, por X. Por lo tanto, esto sería el precio de cada rollo. El precio. De cada rollo pedido. Listo. ¿Ok? A ver, revisa, por favor. Le doy comentarios. Si por ahí tienen otra solución. Genial. No es la única. Ajá. ¿Qué les parece ese planteo? ¿Todo bien? A ver. X es el número de rollos adicionales a 10. El número de rollos pedidos sería 10 más X. Entonces, cuando compra más de 10 rollos, se puede calcular el precio de cada rollo pedido. Sería 85 menos 50 céntimos. Y dice que eso va multiplicado por la cantidad de rollos adicionales a los 10 primeros. Entonces, por X. ¿Todo bien? ¿Preguntas antes de seguir? Voy escribiendo. ¿Ok? Para que no quede ninguna duda, ¿no? Números de rollos pedidos, rollos adicionales. ¿Todo bien? Ok. Bueno. Ahora habrá que ya mostrar el modelo matemático. ¿Sí? Posiblemente es una ecuación de primer grado o de segundo grado. Vamos a ver qué sale. A ver. Entonces. Dice. Este comerciante le compra dicho fabricante y se sabe que el importe de sus pedidos de rollo de tela ascendió A. Muy bien. Muy bien. ¿Listo? Entonces, colocamos aquí lo siguiente. ¿Ya? El importe total. Ajá. Eso de verde es el importe total. ¿Sí? Esto es el importe total. El importe total. Genial. Pero ese importe total debe ser igual a qué. ¿Quién me dice? Ese importe total, ¿a qué es igual? ¿Cómo calcularía el comerciante su importe total? A ver. ¿Qué tendría que multiplicar? Ya. Más fácil. Ese importe total, ¿a qué es igual? Vamos. ¿A qué es igual? ¿Al número de qué? De rollos pedidos. Hay una cantidad de rollos pedidos. Multiplicado por el precio de venta de cada rollo pedido, ¿no? Multiplicado por el precio de venta de cada rollo pedido. Entonces. Entonces. Ajá. Correcto. Entonces. Esto sería así. Esto sería la multiplicación. La multiplicación de qué. Del número de rollos pedidos. Número. De rollos pedidos. Multiplicado por. Multiplicado por. El precio. De cada rollo. El precio de venta de cada rollo pedido, ¿no? De cada rollo pedido. Listo. A ver. Revisa, por favor. Si no estás de acuerdo con todo, justo lo explico. A ver. ¿Me avisas? ¿Se entiende por qué es igualdad? ¿Se entiende por qué es igualdad, chicos? Chicos. Chicos. Hola, chicos. ¿Están? Si tú multiplicas los rollos pedidos. Por el precio de venta de cada rollo pedido. Entonces te da el importe total. ¿Todo bien? Ya. Entonces seguimos. Seguimos por aquí. Seguimos. Seguimos. A ver. ¿Alguien más? Talía. Genial. Muy bien. Entonces seguimos. Luego. Al reemplazar tendríamos lo siguiente. Y es más X. Multiplicado por 85. Más 0,5. Perdón. Menos, ¿no? Menos 0,5X. Esto es igual a 2,800. Bueno. Toca lo pesado. Si por ahí alguien puede tantear. En esa igualdad. Genial, ¿no? Y ya es cuestión de su habilidad. Si lo pueden hacer rápido. Tanteen. Normal. No hay ningún problema. Pero bueno. Yo voy a hacer la formalidad. Así que un poco de paciencia. Vamos a hacer la multiplicación. Miembro a miembro. Vamos a distribuir. Ya. A ver qué sucede. El con él. El con él. El con él. Y el con él. Entonces al distribuir esto va a quedar así. Sería 85 por 10. Hablamos de un 850. Menos. 10 por menos 0,5. 10 por 0,5. O sea, 10 por un medio. Hablamos de un menos 5X. Más 85X. Menos 0,5 por X al cuadrado. Igual a 2,800. Bueno. Seguimos. Con fe. A ver. 0. Igual. Menos 0,5. Pasa con más. 0,5X al cuadrado. Menos. 85X. No. Perdón. Fallé. Fallé. Menos 5X. Más 85X. Y vamos. Más 80X. Pasa al otro lado con menos 80X. Menos 80X. ¿Ok? Y luego viene. 2,800. Le quitas 850. Bueno. Habrá que restarlo. Habrá que restar. Resta por favor. A ver. Resta. Si hacemos esa cuenta. Si a 2,800. Le quitamos. 850. Sale 1950. Más 1950. Puedo multiplicar a todo por 2. Para que este 0,5 desaparezca. Que da X al cuadrado. Menos 160X. Y bueno. Esto por 2. Hablamos de. A ver. 1950 por 2. Esto sale 3,900. Igual a 0. Revisa por favor. Si por ahí una cuenta se me fue. Me avisas para corregirme de inmediato. ¿Ya? Me avisas. Normal. Suele pasar. A ver. Espero haber operado correctamente. ¿Ok? Y bueno. Es momento. De hacer un aspa simple. ¿Ok? Se ha formado una ecuación cuadrática. Bien. Genial. Gracias. María José. Gracias. Bien. Entonces. Haciendo aspa simple. Si se puede. No es tan difícil. Darse cuenta. Que si se puede aplicar aspa simple aquí. Se acomoda inclusive. Mira. X. 130. Por 30. Me da ese numerito. Menos menos. Genial. Y ahora la pregunta tiene sentido. La pregunta dice. ¿Cuántos rollos como mínimo. Pido el comerciante. Entonces. Al hacer la solución. De esta ecuación cuadrática. Llegamos a la conclusión. De que el X. Es posible que sea 30. ¿Cómo es posible que sea 130? ¿Ok? Entonces. Bueno. X vendría a ser la cantidad de rollos. ¿No? Bueno. ¿Cuánto sería? Chicos. ¿Cuántos rollos como mínimo. Pido el comerciante. Respuesta. Vamos. Respuesta. Vamos chicos. ¿Cuál es la respuesta? Ajá. X más 10. Correcto. X más 10. Eso es. X más 10. ¿Cuánto es? ¿Cuá? 40. Muy bien. Muy bien chicos. Muy bien. Estupendo. La respuesta es la C. La respuesta es la C. ¿No? Entonces. Aquí. Por lo tanto. El comerciante. ¿Cuál es la respuesta? Vividió. ¿Ok? Como mínimo. 40 rollos. Problema resuelto. Claro. Es el X más 10. Es el X más 10. No es el X. ¿Ok? Ya está. Un interesante problema. ¿Todo bien? ¿Preguntas? Tania, Talía, Urpi, Xiomara, Stephanie, Sandra, María José. ¿Todo bien? Ok. Genial. Genial. Seguimos entonces. Hemos culminado una hora de clase. Ok. Vamos. Bacán. Chévere. Bueno. Seguimos entonces. Gracias Xiomara. Muy bien. Seguimos. Problema número 6. ¿Cuál es el X más 10? Ya. Aquí sí voy a reforzar. Voy a reforzar. Me voy a tomar unos minutos. Porque esa semana 4, si recuerdan, hicimos valor absoluto y números complejos. Y comprenderán que esa semana estuvo un poquito fastidiosa porque había algunos problemas muy operativos. ¿Lo recuerdan, chicos? ¿Sí? Valor absoluto, números complejos. Bueno. A ver. Entonces, comienzo a reforzar esto. Comienzo a reforzar. A ver. Vamos. Números complejos. ¿Qué debo saber acerca de los números complejos? A ver. Te comento los ideas. Colocamos aquí. ¿Ok? Números complejos. Ajá. Números complejos. Listo. Ahí está. Números complejos se notan con la letra C. Se notan con la letra C. Y estos números complejos se notan así. ¿Te parece? Ahora, el conjunto de los números complejos, escrito por comprensión, es. Son todos los A más DI. Donde el A es un real. Donde el B también es un real. Y donde ese I cumple una propiedad importantísima. Que I al cuadrado es menos 1. Entonces, cualquier numerito que tenga esta forma. ¿Sí? Se llama número complejo. Ahora. A los numeritos. Que se puedan escribir como A más BI. Bueno, se les conoce como la forma cartesiana. Forma cartesiana de escribir un complejo. Forma cartesiana de escribir un complejo. La forma cartesiana es A más BI. Y usamos por lo general Z o B doble para nombrar a los complejos. ¿Ok? Esa es la forma cartesiana. Ahora. También decimos que A es la parte real de los complejos. Decimos que la letra B es la parte imaginaria de los complejos. Sin la letra I. Observa. Ese numerito que está al costado de I. A ese se llama la parte imaginaria. También decimos que el módulo de Z, esto es raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Simplemente pitágoras. ¿Ok? Y también necesito que sepas lo siguiente. Que sepas calcular el Z raya. El conjugado de Z. El conjugado de Z es A menos de I. Listo. ¿Ok? Y bueno, además de eso, una propiedad importantísima. Propiedad. Propiedad. ¿No? Gracias a esta propiedad va a ser posible sacar la raíz cuadrada de negativos. I al cuadrado es menos uno. Entonces, si eso se cumple, el valor de I es siempre raíz cuadrada de menos uno. ¿Ok? Y bueno, repito, gracias a eso podemos extraer la raíz cuadrada de negativos, siempre y cuando el problema especifique que estás trabajando en los complejos. Ahora voy a reforzar más estos conceptos usando geometría. A ver. Vamos al plano cartesiano. ¿Por qué ese I se forma cartesiana en el complejo? Eso es muy fácil de explicar. Porque ese A y ese B, ¿ok? Vienen del plano cartesiano en realidad. Entonces, vamos a cambiar de nombre al plano cartesiano en los complejos. Y en lugar de decir el eje Y, vamos a decir el eje imaginario. Y en lugar de decir el eje X, vamos a decir ahora el eje real. He dibujado solamente el primer cuadrante. Bien, ustedes han hecho en su primera clase de física, en su primera clase de física, han hecho vectores, ¿cierto? ¿Sí? Y en su clase de geometría, de trigonometría, supongo que ya han hecho, ya han usado el teorema de Pitágoras a cada rato. ¿Ok? Entonces, te comento que un número complejo es simplemente un vector. ¿Ya? ¿Saben lo que es un vector? A ver, Urpi, Camila, Alía. ¿Saben lo que es un vector? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Ajá. Un vector tiene dirección, tiene sentido y tiene tamaño, tiene una longitud. Ok. Listo. Entonces, ese tamaño, longitud del vector, aquí se le conoce como simplemente módulo. Módulo. Entonces, un complejo puede ser visto como un vector, ¿no? Puede ser entendido como un vector. Entonces, observa lo que voy a hacer. Voy a hacer geometría. Supongamos que una partícula va del punto, del origen del plano, del punto O, al punto A, supongamos. Supongamos que esta partícula va en línea recta, ¿no? Hace un recorrido en línea recta. ¿Ok? Entonces, supongamos que un observador está ubicado exactamente aquí. Y divisa que esta partícula ahora está en la posición A, pero cuando la divisa, esa partícula, ¿ok? Está con las coordenadas 3,4. ¿Ok? Y bueno, supongamos que ahora el recorrido que hace esa partícula sea de O hacia... Se me ocurre... A ver, vamos a contar. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Ya, aquí. Supongamos que ahora el recorrido de la partícula sea de O a este punto de aquí. A este punto, llámale B. Llámale B. Entonces, ese recorrido se puede simplemente mostrar con un vector, el vector OB. ¿No? Y supongamos que ese mismo observador que estaba en el eje real, ¿sí? Observó la partícula ahora con coordenadas. Con coordenadas, se me ocurre, con coordenadas 3, menos 4. Genial. Genial. Listo. Muy bien, muy bien. Bueno, se puede apreciar por el teorema de Pitágoras, que el tamaño de este vector es 5. Y se puede apreciar también por el mismo teorema, el tamaño de este vector es 5. El vector OA y el vector OB tienen 5. Por lo tanto, se genera un triángulo isósceles. Isósceles. ¿Ok? Es isósceles. Pero bueno, ahora esto, al lenguaje algebraico, es así. Colocas una Z, en preferencia, ZW, y vas a escribir el par ordenado. Todo el mundo sabe que 3 se llama excisa y 4 se llama ordenada. Vas a escribir ese par ordenado como una suma. Súmalo, súmalo. 3 más 4. Escríbelo como una suma. Pero inmediatamente, a la ordenada, colócale la I. ¿Ya está? Bueno, ya tienes tu complejo en algebraico. Ese es tu complejo. Como el 3 y 4 vienen de su forma, vienen del plano cartesiano, entonces, al Z igual 3 más 4I se llama la forma cartesiana de escribir un complejo. Bien. Y esto de aquí, este 5, puede ser escrito o denotado de esta manera. Barra de Z. Módulo de Z. El tamaño de Z. Ahora, abajo se formó otro complejo. Ya no le llame Z, sino llámale Z raya a propósito, llámale Z raya. Si lo escribes como una suma, sería 3 menos 4. Porque más por menos es menos. A continuación, solamente a la ordenada le pegas el I y ya tienes otro complejo. La diferencia entre este complejo y este complejo es solamente el signo de la ordenada. Entonces, cuando cambia la ordenada de signo, a ese complejo nuevo que se forma, se llama el complejo conjugado. Se llama el complejo conjugado, en este caso de Z. ¿Ok? Y se puede apreciar por la gráfica que hice, que esto vendría a ser el módulo de Z raya del conjugado. Por lo tanto, aplicando geometría básica, se demuestra una propiedad muy buena. Propiedad. El módulo de Z es igual al módulo de Z raya. Es igual que el módulo de conjugado. Entonces, en álgebra nos complicamos la vida porque decimos al A la parte real de Z. Claro, el A simplemente la excisa. Aquí, 3 vendría a ser la parte real de ese complejo. La ordenada le decimos la parte imaginaria. Ah, bueno, aquí sería la parte imaginaria 4. ¿Se observan, por favor? ¿Se observa lo que dice? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está todo bien? ¿Todo bien? ¿Se entendió? He tratado de reforzar lo más básico de los números complejos. ¿Se entendió? ¿Se entendió? A ver, un detalle más. Un detalle más. Gracias a este tema, ya es posible calcular la raíz cuadrada de menos 4. Esto es lo mismo que escribir menos 1 por 4. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual a raíz de menos 1 por raíz cuadrada de 4. Claro, pero raíz cuadrada de menos 1 por propiedad es Y y raíz cuadrada de 4 es 2. En lugar de escribir Y por 2, da lo mismo que escribir 2Y. A ver, revisen lo que acabo de escribir. Me tomo unos minutos para reforzar lo más básico de los números complejos. ¿Hay preguntas? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Suele suceder que un complejo se puede escribir así? Como simplemente 84. Y 84 sería también escrito 84 más 0Y. Entonces, cuando la parte imaginaria es 0. ¿Ok? Cuando la parte imaginaria es 0. A ese complejo Z se le llama puramente real. Puramente real. Ahora, es posible que encuentres un complejo escrito como, por ejemplo, simplemente 2Y. Entonces, esto es lo mismo que escribir 0 más 2Y. Como no tiene parte real, como la parte real es 0. A este complejo se llama imaginario puro. Entonces, cuando la parte real es 0, se llama puramente real. Cuando la parte imaginaria... O cuando la parte real es... Perdón, me corrijo nuevamente. Cuando la parte real es 0, se llama imaginario puro. Y cuando la parte imaginaria es 0, se llama puramente real. Bien. Listo. ¿Hay preguntas? ¿Preguntas? Sí. Ok. Listo. Bien. Ya está. Entonces, seguimos. Seguimos por aquí. Ya fue. Vamos al problemita número 6. ¿Ya? Problemita número 6. Calcule el módulo del siguiente número complejo. En su material completo de la semana 4, aparece esta propiedad. Aparece esta propiedad. Atentos. Propiedad. 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 Dice así. Si tú tienes un complejo escrito, como por ejemplo, W entre T, se me ocurre. Entonces, normalazo. Tú puedes tomar el módulo. Tú puedes tomar módulo de Z. Aquí queda módulo de W. Entre módulo de T. Suponiendo que todos ellos son complejos. Suponiendo que W, T. Voy a escribir aquí. Suponiendo que Z es un complejo. Suponiendo que W es un complejo. Es un complejito. Ok. Suponiendo que T es un complejito. Entonces, si tenemos Z como W entre Z, igual como la división de W entre Z, entonces tomas módulo, normalazo, normalazo, y eso se puede hacer. El módulo se reparta. Supongamos que arriba hay un W por T y abajo hay un M. Y todos son complejos. Entonces, normal. Tómale módulo. Tómale módulo. Tómale módulo. Pero esas barritas llamadas módulo funcionan, pues, como las propiedades que tienen el valor absoluto. De la misma manera. Se reparte. Como es un producto, se reparte a W, se reparte a T, y abajo se mantiene M. ¿Ok? En realidad, pues, es el valor absoluto, pero de los complejos, ¿no? Es el valor absoluto, pero de los complejos. ¿Ya? Bueno. Bueno, entonces, voy a aplicar esa propiedad en este ejercicio número 6, y va a ser rápido. Va a ser rápido. Entonces digo, tomando módulo. Tomando módulo. Esto va a quedar así. Módulo. Por un lado, sería módulo de Z. Igual. Módulo de 4 más 3i. 4 más 3i al cuadrado. Por módulo de menos 1, más i a la cuarta. Módulo de raíz de 3, más i. Los exponentes salen afuera, no hay problema. No hay ningún problema, los exponentes pueden entrar y salir, si gustas. Esos exponentes pueden entrar o salir del módulo. Normal. Entonces, aquí es 5. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Sigo. Sigo. Y bueno, estos son cuentas rapidísimas. Esto es como si tú tuvieses, por ejemplo, en tu curso de trigonometría o geometría. Si tú eres 3, tú eres 4, ¿cuánto mide la hipotenusa? ¿Quién me dice? Si tú eres 3, tú eres 4, ¿cuánto mide la hipotenusa? Obvio, 5. Si tú eres, por ejemplo, 1, 1 raíz de 2. Si tú eres 1 y raíz de 3, la hipotenusa vale 2. Ya, puros triángulos pitagóricos conocidos. No sé si están relacionándolos o los estoy complicando con geometría. ¿Se acuerdan de esos triangulitos? Ahora, si no quieres jugar de esa manera, entonces hay que hacer formal. Bueno, si no quieres jugar con los triangulitos, si no quieres usar tu geometría, ¿ok? Tranquilo, no pasa nada. Te dices, ¿no? Ah, ok. Tú quieres conseguir módulo de 4 más 3i. Ah, ya. Por fórmula. Esto es 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Genial. Y esto sale 5. Digo, fórmula. Menos 1 más i. Ah, ya. Esto es raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Ah, ya. Esto sale raíz de 2. Fórmula. Módulo de raíz de 3 más i. Esto es raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto sería 3 más 1, 4. Raíz cuadrada de 4, 2. Ya. A ver, revisa, por favor. Revisa. Con la formalidad y si quieres con triangulitos al toque. ¿Todo bien? Preguntas, chicos. A ver, ¿todo bien con complejos? ¿Hay dudas? Chicos, este es el ciclo donde tienes que preguntar. ¿Ok? No pueden haber dudas. Es un ciclo de reforzamiento que tú tienes que preguntar. Por más que tu pregunta quizás pienses que sea muy básica, normal, hazla. No hay ningún problema. Estamos para aprender. Aquí. Bien. ¿Hay alguna pregunta? Mira, te lo he explicado con triangulitos. Ya, te lo he explicado formalmente. Ya, con fórmula. Ya. ¿Todo bien? Ok. Entonces, sigo, sigo, sigo. Bueno, hacemos cuentas. Móbulo de Z. Va a ser igual. Aquí sería 5 al cuadrado. Aquí sería raíz de 2 a la cuarta. Y abajo sería 2 a la quinta. Entonces tenemos 25. Por raíz de 2, por raíz de 2, por raíz de 2. Raíz de 2 a la cuarta. ¿Eso sale cuánto? 4, ¿no? 4. Y aquí tenemos 2 a la quinta. Ya. Entonces queda 25 sobre 8, ¿no? 25 sobre 8. Problema resuelto. A ver, revisa, por favor, preguntas. 25 sobre 8. ¿Hay alguna consulta? ¿Se entiende por qué 25 sobre 8? ¿Sí? ¿Todo bien? A ver, revisen, por favor. Revisen las cuentas. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Listo? ¿Listo? Seguimos entonces. No hay problema. Seguimos, seguimos. Gracias, Arlene. Muy bien. Seguimos. Problema número 7. Ya. Bueno. Problema 7. Simplifique. X es un entero positivo y X es mayor que 1. Genial. Genial. Bueno. Lo que voy a hacer en este problema es trabajar en el denominador. ¿Ya? Voy a tratar de eliminar lo que está arriba en el numerador con algo que está abajo. Pero para eso voy a jugar así. Me voy a concentrar en las bases. O sea, en 4, en 6 y 8. Y voy a extraer el mínimo. A ver. Mi intención es no trabajar con esas fracciones terribles. ¿Ok? Entonces, el mínimo como múltiplo de 4, 6 y 8. ¿No? Esto es 24. ¿Sí? El mínimo como múltiplo es 24. ¿Ya? ¿Ahora qué va a hacer? Te explico. Te explico. Mirá. Abajo. En el... Abajo tenemos lo siguiente. Tenemos... Tenemos 4 a la 1 menos x. 4 a la 1 menos x. Más 6 por 1 menos x. Más 8 por 1 menos x. Eso me está fastidiando. Yo sé que el mínimo es de 4, 6 y 8 es 24. Entonces, voy a hacer el siguiente artificio. Voy a multiplicar por 24 a la x menos 1. ¿Ya vas a ver por qué? Entonces, cuando multiplico por 24 a la x menos 1, a cada uno de ellos, va a pasar lo siguiente. Mirá, mirá lo que va a pasar. A ver. Multiplico a él. ¿Sí? Sigo, sigo multiplicando. Mira. 24 por x menos 1. ¿Sí? Por 6, 1 menos x. Más 24. Por x menos 1. Por 8. A la 1 menos x. Te preguntarás. Pero, profe, usted está multiplicando arriba. Usted está alterando. Tienes razón. Estoy alterando las cosas. Entonces, para no alterar... Para no alterar... ¿Ok? Si has multiplicado arriba... Si has multiplicado arriba por 24 a la x menos 1, entonces abajo, para que no se altere, vamos a dividirlo. Vamos a dividirlo entre eso mismo. ¿Ok? Es decir, entre 24 a la x menos 1. Veamos que gana. ¿Ok? Entonces, arriba tendríamos lo siguiente. Presta atención. Este 24... Este 24, que estoy resaltando, se podría reescribir de la siguiente manera. Y aplicando teoría de exponentes, sería 6 por x menos 1, multiplicado por 4 a la x menos 1. Y al costadito estaría 4 a la 1 menos x. Sigo. El otro 24, que está por aquí, se podría escribir de la siguiente manera. Mira, 4 a la x menos 1, por 6 a la x menos 1, por 6 a la 1 menos x. Sigo. El otro 24, que está por aquí, se podría escribir como 3 por 8. 3 a la x menos 1, por 8 a la x menos 1. ¿Ok? Y estaría multiplicado por 8 a la 1 menos x. Listo. Entonces, lo que he resaltado de amarillo, se ha convertido en esto. Mira. En él. En él. Y en él. ¿Ya? Ahora, abajo no he tocado nada. Perdón, me equivoqué aquí. Abajo no toque nada. Abajo se mantiene. Se mantiene. Se mantiene el 24 a la x menos 1. Entonces, a ver, cuentas. Full teoría de exponentes. ¿Qué queda arriba? Vamos. ¿Qué queda arriba? Tienes 4 a la x menos 1, multiplicado por 4 a la 1 menos x. ¿Qué pasa con ellos? Como las bases son iguales, los exponentes tienen que operarse, ¿no? En este caso, más x con menos x se cancelan. Menos 1 más 1 se cancelan. Quedando 4 a la 0. Y 4 a la 0 es 1. ¿Ok? Entonces, quedaría así. Solo estoy trabajando abajo. Quedaría así. Quedaría así. Quedaría así. A ver. Si hacemos la cuenta de ellos dos, de él, con él, queda 4 a la 0. Queda 4 a la 0. Entonces, te queda simplemente 6 a la x menos 1, multiplicado por 4 a la 0. Primero, si hacemos la cuenta, si hacemos la cuenta de 6 a la x menos 1, por 6 a la 1 menos x, sale 6 a la 0. Bueno, eso quedaría más 4 a la x menos 1. Más. Sigo. Ahora, si hacemos la cuenta de 8 a la x menos 1, por 8 a la 1 menos x, queda 8 a la 0. Quedando simplemente, quedando simplemente 3 a la x menos 1. Bien. Abajo en el denominador, abajo en el denominador, queda, queda lo siguiente. Abajo en el denominador, quedaría 24 a la x menos 1. Listo. Bien. Ahora sí, reemplazando en T. Reemplazando en la expresión, tenemos lo siguiente. Entonces, T va a ser igual. Va a ser igual. Escribo raíz, 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 ajá. Loco arriba. A ver, vamos a colocar aquí, raya. Un ratito, mil disculpas. Mil disculpas. Raya. Ajá, raya. Y bueno, ahora sí, vamos a colocar lo siguiente. Arriba se ha mantenido. Arriba se mantiene 3 a la x menos 1, más 4 a la x menos 1, más 6 a la x menos 1. Ahora, abajo. Abajo, estamos colocando lo nuevo. Abajo varió. Es 6 a la x menos 1, más 4 a la x menos 1, más 3 a la x menos 1. Y todo eso está dividido, todo eso, perdón, todo eso está dividido, ¿ok? Todo eso está dividido, ¿sí? Entre 24, entre 24, la x menos 1. Revisa, por favor, si hay alguna duda, házmela saber. ¿Sí? A ver, listo. Bueno, haciendo extremos y medios, se puede apreciar que él y él se van a cancelar. Entonces va a quedar lo siguiente. Aquí es x menos 1. Entonces sería raíz. Raíz de x menos 1. De 24 a la x menos 1. Se va a x menos 1, quedando simplemente 24. El problema es que es eso. A ver, ¿preguntas? Preguntas, chicos. ¿Se entendió el artificio que hice? Tania, Sandra, María del Carmen, Mariano, ¿se entendió el artificio? Chicos. A ver, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces, hemos partido de esto, y esto es igual a esto, y es igual a esto, ¿no? Ya. Bien. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Sí se entendió? Ok, gracias. Muy bien, seguimos entonces. Gracias, Thalia. Gracias, María del Carmen. Problema 8. Bien. Semana 4. Valor absoluto. A ver, veamos. ¿Cuál es el producto de las soluciones de la siguiente ecuación? Muy bien. Vamos a las cuentas. Interesante el ejercicio. Vamos a resolverlo de la siguiente manera. ¿Ya? A ver. Vamos a recordar un teorema. Ahí. Teorema. Teorema. ¿No? Bueno, si tenemos, si tenemos valor absoluto de A igual a B, esto equivale a resolver, ¿sí? Equivale a resolver lo siguiente. Sería B mayor o igual que cero, y A igual a B, o A igual a menos B. Ese es el teorema. Ese es el teorema. Ojalá me dé un tiempito y les explico de otra manera esta cosa de aquí. ¿Ok? Bien. Este es el teorema que se trabajó en la clase anterior. Entonces, aquí voy a tratar de eliminar la mayor cantidad de barras. Hay muchas barras. Antes de aplicar ese teorema, ¿ok? Vamos a intentar eliminar las barras si es posible. Bueno, veamos. Veamos. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a colocar aquí. Recordar. Recordar. Tenemos lo siguiente. Valor absoluto de 5x más 3, más valor absoluto de x menos 3, más valor absoluto de 7 menos x, es igual a 6 menos 2x. Entonces, se puede apreciar, si comparas con el cuadrito de arriba, se puede apreciar que todo lo que está dentro de la barra, vamos a cambiar de barra, ya, para que lo veas mucho más fácil. A ver, todo lo que está dentro de la barra de color azul, es A, y lo que está a la derecha es B. Entonces, según el teorema, según el teorema, para que esa igualdad esté bien definida, lo que está a la derecha tiene que ser no negativo. No negativo significa que sea mayor o igual que cero. Entonces, él es el b, como es igual al valor absoluto, él tiene que ser mayor o igual que cero. Entonces, partimos de eso. Ah, ok. Entonces, 6 menos 2x es mayor o igual que cero. Resuelvo. 6 es mayor o igual que 2x. Sigo resolviendo. Esto es lo mismo que escribir 3 mayor o igual que x, pero eso lo puedes escribir al revés si deseas. Es lo mismo que decir x menor o igual que 3. Ahora, solamente bastaría usar esto de aquí, ¿no? Para concluir con el uso del teorema. Entonces, antes de aplicar el A igual a B o A igual a menos B, voy a eliminar en el interior de la barra azul, si es que es posible, alguna de esas barras. Entonces, para eliminar las barras, tú tienes que saber cómo es lo que está dentro. Sabemos por definición lo siguiente. Si tengo barras de una nube azul y tú sabes que esa nube azul es positiva, por definición simplemente esto queda la nube azul. Si yo tengo barras de una nube azul y yo sé que es negativa, entonces lo que vas a tener que colocar es el opuesto de lo que está dentro de la barra. Sería menos eso. O sea, borro las barras y coloco el opuesto de lo que está dentro de las barras. Esto es la definición matemática del valor absoluto. Entonces, yo quiero saber cómo es este X menos 3. Y yo quiero saber cómo es este 7 menos X. Bueno, entonces vamos a formarlo. Vamos a formar a partir de quién? A partir de este X menor o igual que 3. A partir de él. Entonces empiezo a jugar. Jugando. Como quiero saber cómo es este X menos 3, entonces le quito tres unidades. X menos 3 sería menor o igual que 0. Por lo tanto, X menos 3 como es menor que 0 sería negativo. Sería negativo. Ahora, como X es menor o igual que 3, yo sé que valor absoluto de 7 menos X es lo mismo que escribir valor absoluto de X menos 7. ¿Ok? Así que cualquiera de los dos podría construir. Si quiero 7 menos X o si no X menos 7, porque da lo mismo. Entonces, le puedo restar 7 unidades. Le resto 7 unidades. Entonces, X menos 7 es menor o igual que menos 4. Por lo tanto, X menos 7 es negativo. ¿No? Si deseo esto de aquí, lo puedo escribir como valor absoluto de X menos 7. Ya está. Bueno. Entonces, ya está. Hemos avanzado bastante. Ya puedo eliminar las barras. Me falta hacer el A igual a B o A igual a menos B. Entonces, sucede lo siguiente. Luego, luego, luego tenemos lo siguiente. Barra azul, barra azul, barra azul. ¿De quién? ¿De quién? De 5X más 3. 5X más 3. Ahora viene valor absoluto de X menos 3. Ah, ya. Entonces, borro la barra y antepongo un signo menos. Aquí sería menos... X menos 3. ¿Por qué? Porque lo adentro es negativo. ¿Y este? ¿Qué pasó con este más? Más por menos es menos. Bien. Luego sigo. Antepongo el signo menos. Antepongo el signo menos. ¿Ok? Y voy a escribir X menos 7. ¿Por qué X menos 7 es negativo? Perdió la barra. Pero se mantiene la barra de color azul. Aquí cerramos. Cerramos. Y esto va a ser igual a 2... Perdón. A 6 menos 2X. Operamos en el interior de la barra de color azul. Veamos qué sale. ¿Sí? Veamos qué sale. Aquí tengo 5X. Menos 1X da 4X. Menos otra X más da 3X. Entonces tenemos 3X. 3X. 3 más 3, 6. 6. Más. Menos por menos. Más. Vamos 7. 7 más 6. 13. 13. Y bueno. Ahora sí. El A ya está fácil de reconocer. Mucho más fácil. Igual a 6 menos 2X. Ahora tendrás que hacer el A igual a B. O A igual a menos B. Entonces A es 3X más 13. L es igual a 6 menos 2X. O 3X más 13 es igual a 6 menos... Perdón. Negativo, ¿no? Negativo. Menos 6 menos 2X. Listo. Por lo tanto aquí queda 5X igual a menos 7. Entonces X es igual a menos 7 quintos. Por otro lado aquí resolviendo sale el con L. El con L más. Que haría simplemente X menos 6 menos 19. Revisa por favor. Por lo tanto para determinar el conjunto de solución. Habría que usar estos dos, ¿no? Me ha salido aquí. Mira, 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 mira. L es Y. Y a todo esto le llamo 2Y. Digo, de Y. Intersectado con 2Y. Ahora, ¿por qué intercepto? Porque dice eso en el teorema. Mira, aquí está la Y. Intersecto. Dice que el X es menor o igual que 3. ¿Ok? Y el X me ha salido menos 7 quintos. Y menos 19. Genial. Genial. Cumplen. Cumplen. El conjunto solución. El conjunto solución. Está bien. Ambos cumplen. Ambos cumplen que son menores o iguales que 3. El conjunto solución. Estaría conformado por menos 7 quintos. Y menos 19. Revisa por favor. Si hay alguna duda me consultas. Estoy atento al chat. A ver, revisa por favor. Revisa. Consultas. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? Chicos, ¿están? ¿Todo bien? Entonces, las soluciones serían menos 7 quintos y menos 19. Mariano. Bueno, claro, claro. Claro, ¿por qué no? Mariano, quiero que tengas presente algo. Mira. En tu clase teórica, ¿sí? ¿Qué trabajó esta propiedad? Decir. Decir. Barra de A. Es lo mismo que escribir barra de menos A. Entonces, si yo tengo valor absoluto de 7 menos X. Esto es lo mismo que escribir valor absoluto de X menos 7. Es lo mismo. ¿Sabes lo que está sucediendo aquí? Te explico, mira. Te explico. Factorizas el menos y queda X menos 7. Entonces, el valor absoluto de menos 1 es 1. Convirtiéndolo simplemente en X menos 7. Da lo mismo. ¿Ok? Entonces, valor absoluto de 7 menos X es lo mismo que escribir X menos 7. ¿Por qué? Porque en el interior de la barra tú puedes factorizar. Y ese negativo que factorizas, al final se convierte en positivo. Da lo mismo. Da lo mismo. Entonces, vía esa propiedad, yo lo cambié como X menos 7. ¿Qué más me dijo? Mariano. Mariano. ¿Sí? Te piden el producto. Muy bien, Stephanie. Por lo tanto, el producto... De soluciones... Sería menos 7 quintos multiplicado por menos 19. Y eso sale 26,6. Problema resuelto. ¿Ok? Problema resuelto. Ya está. Mariano, ¿alguna pregunta más? ¿Me avisas? ¿Entendió? Bueno, si tú tienes barra de X más 1... Perdón, barra de X menos 3, lo puedes escribir al revés sin ningún problema. Reemplazando los posibles valores de X. ¿7 menos X no sería positivo? Ya. Pero, ¿qué quieres saber con esto? Quiero ver. A ver, lo que pasa, mi estimado, es que debes entender que siempre lo que tú le apliques a la barra sale positivo, o en el peor de los casos sale cero, ¿no? Ahora, es siempre, siempre. Lo que... Si tú le aplicas algo a la barra, mi estimado, entonces sale siempre positivo, o en el peor de los casos, cero. O sea, yo puedo reemplazar menos 7 quintos, ¿no? O menos 19, y obviamente lo convierte en positivo. ¿Sí? Si gustas, haz eso, reemplaza y vas a ver que ambos verifican la ecuación. Ahora, para que no te quede dudas, te explico. Te explico. Voy a hacer un detalle teórico. A ver. Vamos a hacer el detalle teórico acá. Un ratito. Esas dudas que quizás tengas es porque no han comprendido, quizás, la mayoría de lo que es el valor absoluto. El valor absoluto, ¿ok? El valor absoluto de un número real. A es la distancia. Eso es, mira, geometría. Es la distancia de dicho número con respecto a cero. Se denota así, se denota así, se denota barra de A. Esto significa, ¿qué cosa es barra de A? Significa que es la distancia de A al cero. Geométricamente es esto, pues. Esto es geométricamente. Tú tienes la recta real. Tienes la recta real. Entonces, por aquí es A. Y por aquí es el cero. Entonces, todo este segmento de aquí. Todo este segmento de aquí. Tiene una medida. Tiene un tamaño. Y eso se puede escribir así, disfrazado, barra de A. Que simplemente es A, pues. Que simplemente es A. ¿Por qué? Porque es positiva la distancia. Ahora, si tú mides de cero a menos A. También es la misma distancia. Pero ahora sería barra de menos A. Porque estás midiendo de menos A a cero. Y también es A. Entonces, por esa razón, barra de menos A es A. Entonces, si yo tengo en un problema barra de menos siete. ¿Qué significa geométricamente? Significa que estás midiendo la distancia de menos siete a cero. Si yo mido la distancia de menos siete a cero, ¿cuánto es? Siete. ¿Ok? Ahora, voy a agregar este resultado. Agrego este resultado. Definición. Esto es distancia. Entre dos números reales. Entre dos números reales. Entre dos números reales. ¿Ok? Entonces, la distancia entre dos números reales. Ya no necesariamente con respecto al cero. Se define como valor absoluto de A menos B. O como valor absoluto de B menos A. Ahora te voy a explicar, ya. Ejemplo. Ejemplo. ¿Qué significa geométricamente? Usando pura geometría. Teoría de segmentos para ser más explícito. ¿Qué significa barra de X menos tres? Igual a siete. ¿Qué significa eso geométricamente? Bien. Es verdad. Lo puedo hacer mediante una fórmula. Pero eso significa, geométricamente, que tú estás midiendo. Tú estás midiendo en la recta real la distancia de X a tres. Hace cuenta que L es el A. Y hace cuenta que L es el B. Tú estás midiendo la distancia de X con respecto a tres. Ah, ya. Entonces, por aquí está tres. ¿Ok? Y esa distancia dice que mide siete centímetros. O siete metros. Ajá. Entonces, ¿cuánto tendría que ser este X? ¿Cuánto tendría que ser ese X para que la distancia sea siete? Ahora, también habría otra opción. Como estás usando el valor absoluto, dice que da lo mismo medir B menos A. O sea, al revés. Entonces, por dicha razón, hay otro extremo por aquí. Ah, ya. Mira, dos segmentos congruentes. De igual tamaño. Bolita, bolita. Ahora, ¿cuánto mide ese extremo de color verde al ojo? ¿Cuánto mide este extremo de color verde y el amarillo? La cosa es que siempre salga siete. La cosa es que siempre sale a siete. Lo estoy resolviendo geométricamente. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Bueno, ya va, ya va, ¿sí? A ver. ¿Quién se anima? ¿Cuánto sería el extremo de amarillo? Ya, pues ya está. Diez y el otro menos cuatro. Ya, entonces ya entendiste lo que es el valor absoluto. ¿Sí? Cuando uno elimina el valor absoluto, quiero que entiendas que lo que sale, obviamente es positivo, o en el peor de los casos, cero. ¿Ok? ¿Por qué eso sale, pues? O sea, una distancia no puede ser negativa. Quiero que entiendan eso. Una distancia no puede ser negativa. Es verdad, podemos eliminar la barra, sí. Y lo de adentro va a salir, obviamente, positivo. ¿Ok? O en el peor de los casos, cero, porque una distancia puede ser cero. ¿Ok? Bien. Un ratito, por favor, regreso al problema cinco y seis. Vamos a otro ejercicio. ¿Ya? Problema número nueve. A ver. Revisen este problemita nueve. Ahí lo tienen. Dice, la parte impresa es de sesenta y ochenta, ¿no? Ya, sesenta y ochenta. O sea, esto es sesenta. Y esto es ochenta, ¿no? Esto es ochenta. Ya. Bueno. En la figura junta se representa una lámina de vinil en forma rectangular, donde ha sido impreso un anuncio publicitario. La parte impresa es de sesenta por ochenta. Genial. Y tiene una franja negra de ancho constante alrededor de los bordes. Si el área de toda la lámina es numéricamente igual a doscientos sobre siete veces el perímetro de la región impresa, ¿cuánto mide el ancho de la franja negra? Bueno, como es un ancho constante, entender que esta longitud es x, esta pequeña longitud que es constante es x, por aquí también es x, por aquí también es x, ¿no? Entonces, todo esto me diría, pues, ochenta más dos x, y todo esto sería sesenta más dos x, y ya tendrías las dimensiones de toda la lámina de forma rectangular. La condición es que el área de toda la lámina, ah, ya, el área de toda la lámina. Entonces, condición matemática, la condición matemática es el área de toda la lámina, o sea, sesenta más dos x, por ochenta más dos x, es numéricamente igual a doscientos sobre siete veces el perímetro de la región impresa. Bueno, la región impresa está por aquí, está por aquí, todo esto es la región impresa. Todo esto es la región impresa, ¿ok? Y bueno, estamos hablando del perímetro, ¿no? A ver, ¿cuánto sale esto? ¿Cuánto sale? Ciento cuarenta más ciento cuarenta, ¿no? Ciento cuarenta más ciento cuarenta, ¿sí? Ciento cuarenta más ciento cuarenta, dos ochenta. Ya está. Bueno, al operar eso, al simplificar, ¿ok? Sacar la mitad, si deseas, va a salir así, x más treinta, por x más cuarenta, igual a dos mil, igual a dos mil. No está difícil, no está difícil. Séptima uno, y por aquí, cuarenta. ¿Ok? No está tan complicado eso. Luego le sacas la mitad, y ahí queda. Bien, ¿qué más? Al formar la ecuación cuadrática, sale esto. x cuadrado, más setenta x, menos ochocientos, igual a cero. Se forma una ecuación cuadrática. Entonces, hacemos el aspa simple, x, x, ochenta, diez, más menos. Y bueno, los valores de x pueden ser diez, o puede ser menos ochenta. Evidentemente, diez no puede ser, ¿no? Diez no puede ser. Perdón, menos ochenta no puede ser. No puede ser. Y dice, ¿cuánto mide el ancho de la franja negra? Bueno, la respuesta es diez. La respuesta es diez. ¿Ya? Por favorcito, corrijan ahí. Debe ser la B. La B, hemos colocado erróneamente un dos por ahí. Ajá. Erróneamente es la B. ¿Sí? Es la B, chicos. Es la B. Ahí, la clave B, la respuesta es diez. El ancho de la franja negra mide diez. ¿Ya? Hagan esa corrección. Es una ecuación cuadrática. Bueno, nos quedamos ahí. El problema número nueve. Ya está resuelto. El problema número diez. A ver, voy a anotar las claves. El problema diez. A ver, chicos. El problema diez sale, la letra A. Está fácil, haga un cambio de variable. En el problema diez, haga un cambio de variable. A ver. Mira, mira, está fácil, ¿verdad? Ese problema ya está fácil. O sea, hace lo siguiente, mira. Mira, mira, mira. Te doy una idea. Al dos X, perdón, el dos a la X menos cuatro, llámale pues A. Y al cuatro X menos dos, llámale B. Si tú sumas estos dos, tienes dos a la X más cuatro a la X menos seis. Por lo tanto, eso sería más B. Reemplazando, tendrías al cubo, más B al cubo, igual a más B al cubo. Desarrollas esto, que es al cubo, más tres veces a B por A más B, lo igualas a él. Se cancela a cubo, se cancela a B cubo, y queda que cero es igual a tres A B por A más B. Revisa, por favor. No, no es tan difícil. Al hacer eso, la respuesta a este problema 10 es la letra A. Sigo. El problema número 11 sale, sale. Es una ecuación cuadrática, aplica MRU. A. Y el problema número 12. 12. Sale de menos un medio a cero. Sale de menos un medio a cero. De menos un medio a cero. Es decir, la clave es la letra A también. ¿Ya? Aquí, en el problema 12, dices, X más uno tiene que ser mayor que cero. Entonces, como X más uno es mayor que cero, pierde las barras aquí. Elimine esa barra chiquita que está en el interior. Bueno. A ver. Si hay preguntas, me avisan antes de retirarme. Ya el tiempo me ha ganado. 10A, 11A. O sea. A ver, chicos, preguntas. Ya. Preguntas, chicos. A ver, la encuesta, porfa. Alguien me dijo problema 5 y 6. Ya. En un ratito regreso. La encuesta, por favor, chicos. Si fuesen amables. Entonces, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Problemas 5 y 6. Ok. Ok. Un favorcito. Colaboren con la encuesta. Ya no me ha dado mucho chance. Sí. Con el tiempo. Por favor. Chicos, hay 8 alumnos que todavía no han hecho la encuesta. Si fuesen tan amables, por favor. Gracias. Yanet, Josué, María Fernanda. Hay alumnos 3045, alumnos 33, 33. Si fuesen tan amables con la encuesta, por favor. Listo. Ya. Genial. Listo. Gracias, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Gracias por su atención. Nos vemos. Cuídense, chicos. Bye, bye. 6. Ok. 6, 6, 6. 6. Ajá. Listo. Muy bien. Nos vemos, chicos.